¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazúes? Ay, 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 tanta inolores, ¿por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazúes? De la sierra morena, cielito lindo, tienen bajos, un bateón y los ceros, cielito lindo, los corazúes? Es el lugar que tienen, cielito lindo, junto a la boca, no se lo desagraden, cielito lindo, ya no es el lugar. Ay, 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 canta y no llores, ¿por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazúes? Ay, 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 ay.